Justo, aquí estamos bien, sin límite. Pachito Alonso, natural de Santiago de Cuba, es un destacado músico y director de orquesta. Proviene de una familia de fuerte tradición musical que se ha expandido de generación en generación. Su padre, Pacho Alonso, ocupa un sitial de lujo en la historia de la música cubana. Pacho Alonso era un intérprete de primera categoría, uno de los cantantes más destacados de los años 60. Pacho Alonso graba varios discos, todos coronados por el éxito. En 1965 llega el ritmo pilón de Enrique Bonne y es entonces donde Pacho Alonso gana unos cuantos discos de oro. Hoy Pachito Alonso conversa con Sin Límite sobre la continuidad de este legado. Aquí, tú vas a ver lo que se va a poner. Este es el guateque de Pacho Alonso y tu vocupo. Tú vas a ver, no te acuerdas. Se impone conversar sobre el legado que le dejó su padre, el gran Pacho, y la manera en que usted tuvo que continuar. Tuve la suerte de tener un padre con el que tuve y a veces rodearme de todos los grandes que los rodeaba él como los grandes maestros de la música cubana, los grandes directores como Rafael Somavía, Armando Romeo, Duchene Guzán, P. Ferrer, el maestro Baró. Decirte, esas grandes figuras que trabajaron con él, el maestro Beo Valdés, también que era el productor de mi padre, que fue el que hizo su primer disco. Entramos en la orquesta, varios jóvenes, ¿no? De esa época, que veníamos de un grupo que era el grupo de los egresados. Un grupo de los egresados, que era, todos éramos grabados de la Escuela Nacional de Arte. Después, bueno, vino el exceso de él en el 82. Yo era director y arreglista de la orquesta. Tuve que tomar eso ya con otras perspectivas, porque yo no soy cantante, yo no tuve la suerte que tuvieron los hijos míos que cantan y eso. Decir Pachito Alonso y sus kinikini es convocar a todos al sabor y al baile de la aritmática cubana. A este nombre responde una de las orquestas de mayor calidad, profesionalidad y popularidad del país. Estilo propio y versatilidad son algunas de las cualidades que acompañan a estos músicos. Han realizado innumerables giras por Europa, África y América. Pachito Alonso es el primer artista cubano contratado por un sello discográfico europeo. CBS Spain y el único que ha actuado para la Casa Real Española. Pero en la época que estábamos hablando, que yo empecé como Pachito Alonso a hacer un nombre, como se dice. Yo hacía espectáculos, yo tenía los segundos shows aquí en La Habana. Tengo entendido que fue la primera agrupación que firmó con un sello discográfico europeo. Sí, efectivamente. En el año 84, 85, por ahí, que fuimos a España y tuve la suerte o la dicha o el gran trabajo que hice, que fuimos contratados por la Sony de hoy, que antes era CBS. Ahora, continuamos avanzando en el tiempo. ¿Cuál es su visión sobre la nueva música popular bailable con respecto a la que se hacía en la década del 90? La música cubana es una sola. Nosotros seguimos haciendo la música de los 90 vestido con los 2000. Que tal es así, nosotros somos patrones a nivel mundial, uno de los traductores mejores de nuestra música. Así que los puertorriqueños han mantenido y siempre han respetado que la clave es nuestra y que el sabor es nuestro. Y la prueba está en que cuando se presentan agrupaciones de alto calibre, sea en una plaza o en una instalación hotelera, se llena. Aquí la música cubana es otra divisa a una escala determinada de nuestro país. A nivel, nosotros hemos aportado al patrimonio mundial de la música, hemos aportado muchas cosas, muchas... Y fuimos parte de nuestra raíz. Efectivamente. Interesante esta parte de la conversación. Vamos a continuar compartiendo ahora con Pachito y viendo un poco la multimedia que nos ha traído. Al regreso estaremos conversando sobre música, músicos que están colaborando, otros que lo hicieron en su momento y también la participación de Cristian y Rey, ya como sus hijos, en la agrupación. Continuamos en Sin Límites. ¡Gracias! ¡Gracias!